Directamente del campo a su mesa. Desde el año 1992, resaltamos el arte de fabricar el chocolate de mesa más exquisito de la región. Cuenta la leyenda que es tan santo el chocolate que de rodillas se muele, juntas las manos se bate y viendo al cielo se bebe. Fieles a esta frase, implementamos un método artesanal único, que se ha convertido en una noble tradición a seguir generación tras generación. Valoramos e incentivamos el esfuerzo de nuestros productores campesinos, ofreciendo directamente el mejor precio. Seleccionamos los mejores granos para garantizar calidad de nuestros productos. Gracias a esto hemos logrado grandes reconocimientos y una excelente imagen en el mercado local, nacional e internacional. Proporcionamos a nuestros consumidores un chocolate 100% natural y saludable, de la más alta calidad en todas sus presentaciones, satisfaciendo las necesidades más exigentes del mercado. A través de los años hemos implementado un proceso de mejora continua con moderna maquinaria que le imprime rapidez y eficiencia a nuestros procesos, y acompañados de una cultura de responsabilidad social, que va desde la recepción de los más selectos granos con las condiciones esenciales para un correcto proceso de tostado, donde se logra el fino aroma y sabor característico del chocolate de Chucurí. Cumpliremos 30 años generando empleo en la región, formando lazos de amistad con nuestros campesinos, exaltando y honrando el campo, formando una gran familia, la familia de Chucurí. Fábrica de Chocolate al Agrario produce mejor chocolate de mesa, 100% natural y saludable. Transformamos el fruto producto del esfuerzo de nuestros campesinos, que a diario trabajan arduamente por la región del Chucurí. En el año 2010, expertos empresarios italianos y españoles, en el marco del Premio Chocuandino, nos otorgaron un reconocimiento especial a nuestro producto, Chocolate del Chucurí. Reconocimiento que se ha convertido en un referente a seguir, que nos ha marcado y motivado a esforzarnos cada día por ofrecer un producto excelente. Valoramos e incentivamos, en términos monetarios, la maravillosa labor que realizan nuestros productores y principales proveedores. queremos seguir siendo una empresa sostenible y enalteciendo el campo. Por ello, hacemos un llamado a la empresa privada, al gobierno local, departamental y nacional, a ser parte de esta loable labor, apoyando la comercialización de nuestros productos en estos momentos de crisis. Deseamos seguir transformando este fruto valioso insignia de nuestra región. Nuestro cacao, reconocido como el mejor del mundo. Nuestro cacao, Nuestro cacao, Nuestro cacao,